Nosotros tenemos aquí a un mayor de la policía, que es una de las instituciones más atacadas por, ustedes saben, muchas por la propia policía que hemos tenido durante toda la historia, y muchos porque nadie quiere cumplir nada. Nada, o sea, nadie quiere cumplir nada. Entonces, ¿qué pasa cuando ese mayor que está aquí tiene algún problema con un periodista que anda sin seguro? Es más, ¿qué pasa con el querido de aquí? ¿Qué hizo con la gente de AMET? A mí no me importa que él esté aquí o que se lo diga. Esa gente de AMET quiso cumplir con un vehículo que dispararon trasladados como sardinas de aquí. Y entonces, aquí usted tiene tres periodistas que le hacen el coro, usted anda sin licencia, sin lo que sea, lo para un policía, y a los tres días ese policía está votado. Porque, ¿cómo se defiende ese policía?